Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándote a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Es hermosas valijas, lo cruces de esa puerta, ven y siéntate, escúchame No tires al vacío, todo lo vivido, por alguien que no sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos más No es cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándote a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que estás en mi mundo de amor, mi paz De ser más valija no te vayas, no, te pido de rodilla no me descontro Es hermosas valijas, lo cruces de esa puerta, ven y siéntate, escúchame No tires al vacío, todo lo vivido, por alguien que no sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos más No es cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándote a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que estás en mi mundo de amor, mi paz De ser más valija no te vayas, no, te pido de rodilla no me descontro AF Music